Miren el cazo, mi amor. ¿Cómo lo ves, tu? Yo no tengo llave. Yo no tengo llave. Yo no tengo llave. Oye, yo no tengo llave. Yo no tengo llave. ¿Qué te va a dar la niña? ¿Qué te va a dar la niña? ¿Qué te va a dar la niña? A ver la puerta. Oye, yo no tengo llave. Yo no tengo llave. ¡Cuatro! En Santo Domingo ocurrió un incidente en el que dos individuos decidieron irrumpir en la farmacia Isi, ubicada en la calle 4 del Batey Estrella, en Los Guaricanos, con la intención de cometer un asunto. Durante el intento de robo, los asuntantes amenazaron a la empleada y a una niña que estaba en el lugar. En un video de seguridad se puede observar cómo los dos sujetos, uno de ellos con un casco, actúan con violencia. El otro saca una arma de fuego y la manipula, apuntando de inmediato tanto a la niña como a la mujer, a quien amenaza a comprar a la pequeña si no le abren la puerta de la farmacia. Le voy a dar a la niña, le voy a dar, repetía insistentemente el delincuente, mientras la empleada, desesperada, decía no tener las llaves y preguntaba si realmente se atrevería a disparar. Afortunadamente, los delincuentes se retiraron sin lograr su objetivo, dejando atrás una escena de terror y angustia. Este incidente es solo uno más en una serie de hechos delictivos que han hecho de Los Guaricanos una zona donde la delincuencia parece actuar sin restricciones, sembrando el miedo entre los residentes y comerciantes. Mientras tanto, los habitantes viven con la constante preocupación de que la próxima víctima pueda ser cualquiera de ellos. ¡Suscríbete!